Quisiera ser un solecito para entrar por tu ventana Y darte los nuevos días a todos la vida en tu cama Quisiera ser un santo cual, quisiera ser un santo pelo Vente a saludar con la música del cielo Con más miles y flores, hoy te vengo a saludar Por tu ser, trígame en tu santo, te venimos a cantar ¡Felicidades!